No, madre, no. ¿Pero qué duele mucho o qué? La verdad que qué horrible forma de morir, ¿no? Bueno, porque también hay de formas a formas, hay maneras elegantes para morir. Es más, yo creo que el policía ese... No creo que haya sufrido mucho. ¿Tú crees que haya sufrido? ¿Habrá muerto antes o después de que su coche se incendió? Oye, Bárbara Camacho, ¿te acuerdas de Bárbara? Ay, tres disparos. Bueno, a mí me dice mi mamá que se murió luego, luego, ¿no? No creo que haya sufrido con el primer disparo, ¿no? Ay, ¿y mi mamá? Tampoco. No creo que mi mamá haya sufrido. Un golpe en la nuca. Ay, pero tú sí que le estás pagando, ¿eh? Estás muriendo con mucho dolor. Ha de ser muy feo. ¿Qué haces, gusano? No, niño, niño, abre, abre. Niño malteado o castigado. Nada de teléfono. Nada de teléfono, nada de teléfono. Mira, vamos a esperar tranquilamente. Yo me voy a poner aquí contigo. Vamos a platicar. Porque ese corazoncito tiene que dejar de latir. ¿Pero cómo que se siente? ¿Por qué le haces así? Tú y yo, 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 tú y yo. Ay, ya, don José, ni te esfuerces. Ya te vas a morir. Ya, hombre, tómalo con filosofía. Ah, nos faltó algo. Tenemos que celebrar tu muerte. ¡Festejarla! A ver, me voy a preparar un whisky a tu nombre, mamá. Por ti. ¿Tú quieres uno? Bueno, te doy del mío. Ay, no, tú no puedes. Es que ya se me había olvidado que te estás muriendo, fíjate. Por favor. Ten piedad. La piedad. Hermosa obra de Miguel Ángel. Ayúdame, Casandra. Ah, déjame, te cuento una cosa. Ayúdame, por favor. Déjame. Ay, ya cállate, hombre, escúchame. Nada más te quejas, tú siempre quejándote de todo. ¿A que no le sabes cómo le hizo para que Ricardo decidiera casarse conmigo? A que no sabe. ¿Tienes cosquillas? Adivina. Te estoy hablando. Oye, ¿me vas a hacer caso? Imagínate, le dije que Alicia había matado a mi mamá. Y que si no se casaba conmigo, le iba a decir a la policía. Por supuesto que Ricardo aceptó enseguida. Porque él no quiere que mi hermanita termine de casarse. Odio a Ricardo con todas mis fuerzas. No puedo creer que lo único que quería era jugar contigo. Tantos problemas. Resulta que el carpintero nada más quería saber que se siente ligarse a una chava rica. Desgraciado infeliz. Ahora resulta que ese infeliz nos separó, ¿qué por puro deporte? No. No nos separó, Arturo. Estamos juntos. Ahora podemos cumplir con todos nuestros sueños. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todos los planes que hicimos? La luna de miel en Hawái. Nuestra casa. Nos íbamos a esperar a que yo terminara mi carrera para tener hijos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver los muebles de la casa? ¿La iglesia que tanto te gustó para la boda religiosa? Soñamos con pasar el resto de nuestras vidas juntos. Despertar uno al lado del otro. Tú ibas. No. Tú vas a ser mi primer hombre. Mi primer hombre. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Nos casamos? Ha sido nuestro sueño desde hace mucho. No sé, Licha. Ahorita no puedo pensar claramente. Dame tiempo, por favor. Sí, necesito tiempo. No hay tiempo, Arturo. Tenemos que casarnos lo más pronto posible. Tenemos que casarnos. ¿Sabes una cosa? Ahora lo más importante va a ser casarme. Y tiene que ser una gran boda. Sí, una boda divina. Que vaya mucha gente. Ay, no vas a poder ir porque te estás muriendo. Bueno, ni modo. ¿Sabes una cosa? Yo sé que él va a estar enojado. ¿A poco no? ¿Tú qué crees? Ay, pero ¿sabes qué? No importa, el amor lo puede todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ay, qué onda, ¿eh? ¿Qué onda contigo? Por favor. Pues es que no me dices nada, no hablas. ¿Qué? Ayúdame. Ayúdame, por favor. Mira, yo pienso que el amor lo puede todo en la vida. Por eso creo que con amor yo puedo hacer que Ricardo poco a poco se enamore de mí, ¿no crees? ¿Tú crees que lo pueda hacer feliz? Sí, lo voy a hacer el hombre más feliz de la Tierra. Es más, salud, salud, Ricardo. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que para hacerlo feliz, ¿qué te parece si le doy un hijo? ¿O no? Ay, mire, tampoco vas a estar en este mundo para conocer a mi hijo. Ay, tú tienes la culpa, la pipa todo el día, fumador, ¿ves? ¿Ves lo que hace el tabaco? Pero bueno, hacer la vida. Mira, esta es la filosofía. Unos se van, otros se quedan. ¿Sabes qué? Está muy aburrido. Échate un trago, mano. Échatelo. Échate un trago. ¿Otro traguito? ¿Te gustó o no? O algodón. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Bueno, pues qué bueno que ya nos pusimos de acuerdo con tus honorarios. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana para que veas el estudio topográfico e intercambiemos ideas, ¿te parece? ¿Mañana? Urge este proyecto, Estela. Te lo dije. En fin, creo que es importante que te diga algo. Ayer vino a verme el arquitecto Adolfo Montemayor. Es un mediocre con el que he tenido muchos problemas. Él va a participar también en este concurso. ¿Y qué tan bueno es? Es el peor arquitecto que conozco. Pero debemos tener mucho cuidado con él. Adolfo Montemayor es un tipo de peligro. ¿Qué es lo que no entiendes, Adolfo? Pues, ¿por qué quieres arruinar a Carlos Augusto y a la vez no quieres que se divorcie de ti? Es muy fácil. Cuando Carlos Augusto está hundido, arruinado, desprestigiado, va a necesitar de mí. Va a correr a mis brazos. ¿Entendiste? Pues sí, sí, pero ¿qué no sería más fácil reconquistarlo? Lo que pasa es que no me quiero rebajar ante él. Por supuesto que no le voy a suplicar jamás. Quiero someterlo, dominarlo. Quiero que se arrastre ante mí, me suplique que volvamos. No sabes el placer que me va a dar que el gran arquitecto Carlos Augusto Beltrán Hinojosa le pida de rodillas que yo lo ame, que lo abrace, que le haga el amor. Ay, sí, Adolfo. Lo quiero hundir para manejarlo. A mi antojo. Bueno, entonces nos vemos mañana en la mañana. Gracias, Carlos Augusto. Había estado esperando esta oportunidad desde hace muchos años. Te lo agradezco de verdad y no te voy a defraudar. Estoy seguro de que no. Bueno, con permiso. Estela. ¿Sí? Seguramente te lo han dicho muchas veces. Y perdóname que sea tan franco, pero eres una mujer extraordinariamente atractiva. ¿Qué pasó, yerno? ¿Viste algo que no te gustó? No vi nada, señora. ¿Pero por qué estás enojado, papá? Nada, por nada, hijo. La cieguita hoy me pide. Eres una des... ¿Eres des... 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 Descarada. ¿No? ¿Descalza. ¿Desinteresada? No, sí soy interesada. Des... ¿Qué me quites? ¿Qué? ¿Desafiante. ¡Desnuda! ¿No está muy enfermo? Mira, hasta la muerte pensando en eso tú. Qué barba. ¡Ay, Javier! ¡Javier, ven! ¡Javier, qué bueno te viniste! Por favor, ven. Juan José tuvo un infarto. Por favor, se está muriendo. ¡Ayúdame, Javier, mi querida, Juan José! Ay, hijo. ¿Ahora me vas a decir que no te da pena que tu papá sea un grupero? La verdad, abuelita, antes sí. Pero últimamente he aprendido muchas cosas. Y la verdad, no me gusta que trates así a mi papá, ¿eh? Por lo visto, te divertiste mucho con el arquitecto Beltrán, ¿no? Ya le hablaste en ambulancia. ¡Es que no escucho el teléfono, Javier! ¡Dios mío, qué desesperación, por favor! A ver, Javier. Aquí estoy. Ven. ¿Qué pasó? Tranquilo, Juan José, tranquilo. ¿Qué pasó? Tienes que saberlo. Lo callé por muchos años. Pero tienes que saberlo. ¿Qué? ¿Qué? Yo... Yo soy tu padre. Tú y yo... Me gusta un buen caballo con el viento cabalga. Prefiero la comodidad de un coche. Buscamos nuestros sueños y deseos empatar. Y somos como el día, como la noche. Me gusta ser sencillo y natural. Solo te falta un toque intelectual. Tú y yo... Tú y yo... Tú y yo... ¡Gracias!